Música Pero me parece fundamental para los alumnos de ciencias que tengan un contacto con lo que es la ciencia real. Música Me parece muy interesante. Sirve para algo, para saber que tenemos que cuidar el planeta. Música Tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días. O sea, que parece que la ciencia es de un campo en concreto, pero realmente envuelve a todos los campos. El fantasma ahí moviéndose con el nitrógeno. El fantasma está súper guay. Música Para dedicarme a ellas, sería como mucho más fácil, ya de que sabes más. Música 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 Música